¿Qué es la responsabilidad que se le asigna desde el punto de vista constitucional a un vicepresidente? La responsabilidad que se le asigna desde el punto de vista constitucional a un vicepresidente tiene básicamente dos roles. Un rol de ser el responsable del reemplazo del titular del Ejecutivo de tipo transitorio o definitivo. Del punto de vista transitorio, frente a enfermedad o a licencia y del punto de vista definitivo, en caso de fallecimiento o en caso de renuncia, que se ha dado mucho en la historia argentina. Y la segunda cuestión está vinculada a la actividad parlamentaria. Disponer precisamente de la actuación dentro de la actividad parlamentaria del Senado de la Nación. Y en ese sentido, indiscutiblemente, tiene que ver con toda una rutina parlamentaria que se tiene que ejercer y llegado el caso también votar. Precisamente por eso tiene atributos constitucionales que le permiten definir esta cuestión. Entonces, en síntesis sería una acción de tipo ejecutivo reemplazando al titular del Poder Ejecutivo, Ergo, el presidente de la Nación, y otra de carácter legislativo, manejando la técnica de la deliberación a través del Senado de la Nación. En primer término, yo creo que es la primera oportunidad que se visualiza de tener un Congreso con fuerzas de equilibrio, en donde haya necesidad de consenso permanente. Si nosotros analizamos lo que se fue sucediendo del año 1983, es decir, la democracia moderna actual que tenemos, siempre nos encontramos con que el Ejecutivo tuvo alguna preeminencia por un capital político que hacía que el bloque mayoritario le perteneciera. Sin entrar en juicio de valores, podemos decir que esto ocurrió con el primer gobierno de la democracia, siguió después con Menem, siguió con Kirchner, y todo hace presuponer que en este momento de consenso van a quedar tres sectores, tres sectores y medio perfectamente definidos, lo que va a obligar a consensos permanentes en la sanción de las leyes. Eso sería una cuestión de construcción legal, pero hay una cuestión más importante que es la política. Se supone que un Congreso de estas características también tiene que consensuar respecto a lo que tiene que ser la magistratura, lo que tiene que ver con la justicia, lo que tiene que ver con el propio Parlamento. Y aquí entra a cobrar valor la reforma constitucional del año 1994 con la designación de un ministro coordinador que hasta la fecha es un operador del Poder Ejecutivo. Ahí tomaría una característica fusible este coordinador y creo que sería un despertar a una nueva forma de intervinculación de las fuerzas activas de la política argentina. Gracias por ver el video.